Es un muñeco que tiene ahí Le estoy diciendo que es un muñeco Mira Yo se le veo porque No hay una mano, una Aléjate ¿Dónde? Mira, mira, mira Algo, algo está haciendo amigos A ver, a ver, aguánteme Voy a bajar gente, si me apoyan Amigos de TikTok, amigos de TikTok, se está cortando mucho en TikTok Si gustan irse a Face, el payaso de la Toledo Acá lo veo en Face Acá lo veo en Face, el payaso de la Toledo Voy a cortar en TikTok, mi gente, si gustan irse Ahí está Face, el payaso de la Toledo A ver, no nos habla Sí, aquí sigue, güey Aquí sigue, aquí sigue, aquí sigue Es un muñeco que tiene ahí Le estoy diciendo que es un muñeco Mira Yo se le veo porque Hay una mano, una mano alzada ¿Ya viste? La sangre de Cristo tiene poder ¿Sabes qué, güey? Espérate A ver, a ver, gente, a ver Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos solo eso pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también a unos ruñe No nos dejes caer en la tentación Libranos y guárdanos de todo el mal La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Tierra rezos, tira rezos Hay un dolor de pan es horrible Es que lo que tú quieres No es cierto que entramos con razón Mira, está haciendo mujería Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a quien nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Libranos y guárdanos de todo el mal Amén Le podemos ayudar Usted vive aquí ¿Sabes qué? Ay, hijo de su madre No se le ve la cara A mí se me hace que es el mismo papafritas Es que no se le ve la cara Neta, te le estoy tratando de ver la cara No se le ve Mande A ver, tente Voy a ver, voy a intentar a ver Pero no, payaso Te va a jalar, te va a jalar Espérame, espérenme mi gente, espérenme A ver A ver, Hugo, enséñamela A ver Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador Porque ha puesto la mirada en humilde sierva suya y ve aquí el motivo porque me tendrá por dichosa las generaciones Pues hizo en mi favor Pues hizo en mi favor ¡Payaso! Pues hizo en mi favor Cosas grandes y maravillosas El que es todo poderoso y su nombre infinitamente santo Cuya misericordia se extiende de generación en generación Me tiró una pedrada Mira, mira Tendió el brazo de su pueblo A lo más resistido, a lo más resistido, a lo más resistido A los soberbios, que ha tornado de sus signos Les poseyó a los poderosos y elevó a los humildes A los más necesitados lleno de bienes Y a los ricos los dejó sin cosa alguna Exacto, Israel su siervo Acordándose de él por su gran misericordia y bondad Así como lo había prometido a nuestros padres Y a todas sus Y a todas sus descendencias Por los siglos de los siglos santos Amén No manches ¿Payaso ya no está? Se fue, se fue con el rezo No mames, no mames, no mames No mames, no mames No te pasa Esa madre es el diablo Esa madre es el diablo Esa madre es algo malo, mira Venga su madre Esa madre es algo malo ¿Pareciera en el infierno? Sí Pareciera en el infierno Amigos No mames, no mames, no mames Pareciera en el infierno, payaso Eso es el infierno Eso es el infierno, mi gente Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona a nuestro sofre También como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y libro de todo el mal, amén ¿Sabes qué, güey? No tienes peso No tienes peso No sacas, sí, dijimos No sacas, sí, dijimos Vale al reto, satana Nunca asume, dijimos Ana Encuentro a Cristo Mira, mira, mira En nombre del Padre En Phil En Espíritizante A partir de este momento Mira Regresa De donde vienes Mira Tú no perteneces a este plano terrenal Payaso, mira, mira, mira Tú no perteneces a este plano Ay, cabrón Te estoy sintiendo Desde hace rato siento tu olor Sé que esa sufre Aléjate Dios Padre Dios Hijo Dios Santo Échale, 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 échale Estás en el cielo Échale, güey, échale, 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 échale Hombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también así nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Y del maligno Así sea Amén Regresa ¡Hola, güey! ¿Qué va a venir por ti, güey? Por nosotros, güey ¿Por quién? Payaso, te fijas Están bien raros todos los hoyos ¿Por quién? No, payaso Si estoy entre líquido Ojalá líquido ¿Qué quieres ojalá? ¿Lumbre? No No Agua consagrada, agua consagrada No Agua consagrada Voy a checar el carro Ojalá Un gato, me caigo, me caigo Payaso ya le dio miedo Nos dejó aquí, Hugo ¿Eh? ¿Eh? Nos dejó aquí, payaso Sí Pero esa cosa se tiene que alejar porque dice cómo se encendió todo eso. Y si hay gases o algo. Se escuchan campanas. Se escuchan campanas. Son las que te dije hace rato, ¿te acuerdas? Te dije hoy, se escuchan campanas. ¿Te acuerdas? Sí. Se están escuchando campanas. Oye, eso. Todo bien, todo bien. Se están escuchando campanas. ¿Eh? Las mismas de hace rato, ¿te acuerdas? ¿Sabes qué? No traemos ninguna cruz. No traemos ninguna cruz. Esa madre es el diablo. Oye, si la haces así, comadre. Adiós. Mande, güey, mande. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mira, mira, quiere salir. ¿Quiere salir? Esta va a salir, güey, esta va a salir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nuestro pan de cada día. A perdonar nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo el mal. ¿Quiere salir? No te pases. No tiró un polvo. No tiró un polvo. ¿Qué fue polvo? ¿Qué fue polvo? No manches. Vámonos. No tiró un polvo. No, ¿sabes qué? Vámonos. ¿Tierra o fue morbo? No, no, no fue tierra, payaso. Me está albiendo la pierna. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, payaso. Vámonos mejor. Aléjate. Aléjate. Vete. Como hace, como un muñe, como hace. Estás estagoñando muy feo. Ay, eso. No manches. Ese es un túnel bien feo, güey. Ese, como dices, puse al infierno, loco. Sí, pareciera el infierno. Sí. A mí se me hace que ese brujo, quien sea, o satanás, o no sé quién sea ese. Payaso, quiere bajar, Hugo. No lo dejes, no lo dejes, por favor. Ey, ey. Se va a hacer caer, payaso. Payaso, ven. Hugo, por favor. No lo dejes. No, güey. Payaso, ven. Por favor. Ven, chame. Ay, güey. Ay, no, mami. ¿Les aventó la cara? Les aventó la cara. Sálganse, por favor. No, mami. Ay, qué es eso. Les aventó la cara. Les estoy diciendo. Ven, ven, ven. Payaso, hay un hoyo. ¿Cómo que ahí vive? Payaso, hay un hoyo. Ay, no, mami. Vente, 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 vente. Hay un hoyo. Espera. Los aventó algo. Los aventó algo. ¿Qué estoy diciendo? Los aventó algo. Ay, no, 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 no. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Te estoy diciendo que hay un hoyo ahí. Hay un hoyo. Ahí vivirá. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Sabes qué? Ahí está. Ahí está. Ahí se asomó. Ahí se asomó. Ay, no, pero si no me di. No, 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 no. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo el mal. No, 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 no. ¿Eh? Nos aventó un polvo. Nos aventó un polvo, Liz. Está tirando. Está tirando un polvo. Pero negro, ¿ya viste por eso? Es negro, güey. Como, como azufre, güey. Huele, huele, huele. Se me hace que es un preparado de él. Ay, caramba. Pero vivirá aquí hay uno. Se está aventando, loco. Listo. Mande. Sal negra. La sal negra la ocupa de los brujos. Vámonos, payaso. Ahí está. Mira cómo gruña. Está guñendo muy horrible. Está guñendo horrible. Voy. Yo voy por ti. ¿Escuchaste? Voy por ti, dice. ¿Por quién vas a ir? Voy por ti. ¿Por qué es que eso por mí? Está guisando. Está diciendo, está diciendo voy por ti. ¿Pero por quién? No sé. Amigos. Está diciendo voy por ti. Ustedes dos, hijo. Miren. Pues a ustedes dos, no sé a quién se refiero. ¿A Alicia el payaso? ¿Qué hacemos? ¿Y la muñeca? ¿Qué haces con esa muñeca? Contesta. Es tu hija. ¿Para qué la ocupas? ¿Nos vamos o qué hacemos? Mira, 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 mira cómo agarra el fuego. Mira cómo agarra el fuego. Cabrón a cabrón. Mira cómo manipula el fuego con sus manos. ¿Viste? ¿Viste que agarró el fuego y no pasó nada? Lo agarra como si nada. Lo agarra como si nada, payaso. Cálmate, Hugo. Ven. Vámonos mejor, güey. Vámonos. Se va a poner cabrón, güey. Esa cosa no sabemos qué es, güey. Puede salir, güey. Estás. Estás igual que el payaso, Hugo. Ven. Ven a nosotros a tu reino. ¡Vámonos, güey! ¡Aléjate! ¡Vete de aquí! ¡Ole! ¡Bajo, payaso! ¡Hijo de su madre! Es bajar casi al costado, loco. Se está burlando de ti. Se está burlando de ti. ¡Olejate! ¡No saca simigilux! ¡No un draco simigilux! ¡No de retos, satana! ¡Nunca sube de jibana! ¡Por el cual iba a ti se venera vivas! ¡Y nombre el padre, el filip, el espíritu y santi! ¡Aléjate! Grito, grito. ¡Ah! ¡No, mamá! ¿Dónde? Voy. ¿Qué laventó? Un chiflido. Espérame, se escuchó un chiflido. Se escuchó un chiflido. Vamos, también, cabrón. Un chiflido.